Continuamos en Café Sin Rosca y esto es al César lo que es del César. Aquí decimos las cosas como son, sin darnos la vuelta ni decir las cosas adornando nada. Ayer hablábamos de la objetividad en el periodismo. Ayer les indicaba que la objetividad no existe en el periodismo, que es algo que se inventaron, que la imparcialidad, la objetividad, algo que se inventaron en los años 50 los periodistas de los Estados Unidos, periodistas que obviamente trataron de imponer o han tratado de imponer siempre su verdad, han tratado de decir las cosas de acuerdo a su agenda setting. Los hechos no son solo hechos, los hechos hay que contarlos desde las diferentes miradas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dicho esto, vamos al editorial de hoy porque hay que recordarles siempre de que cuando a uno le acusan de objetivo, de que no es objetivo, hay que responderles de esta manera. Nosotros tenemos una línea periodística diferente en la que nosotros damos nuestra opinión, pero no es la verdad absoluta. Nuestra verdad puede tener también datos que no puedan estar apegados a la verdad, pero para eso justamente está el ejercicio de discernir que deben tener las audiencias, porque no todo lo que dicen los medios de comunicación es la verdad. La verdad no es absoluta, eso ténganlo en cuenta siempre. Iniciamos con el anuncio del ministro Julio José Prado, que dice que luego de 26 meses va a dejar la cartera de Estado por motivos familiares. Bueno, muchas personas en las redes sociales se han pronunciado, lo han felicitado, sus razones tendrán. Ahora, desde la mirada de nosotros, de los medios digitales, de quienes vamos a los mercados, de quienes vemos los índices de inversión extranjera, nos quedamos con la pregunta, ¿y dónde está tanta maravilla de la inversión extranjera? Porque según el Banco Central en estos dos años no ha llegado ni el 1% de esa inversión extranjera. ¿Qué es lo que ha pasado, señor ministro Julio José Prado? Sí, se han firmado TLCs con Costa Rica, con Corea del Sur, con China, que no se pueden efectivizar porque todavía no conoce la asamblea del tema. Entonces, ¿cuál ha sido el desarrollo del Ecuador a nivel internacional? He visto que usted ha firmado algunos tratados, que usted ha firmado algunos convenios, pero de ahí vemos que la industria nacional, por ejemplo, está muriendo. Vemos a gente que, por ejemplo, en la provincia del Tungurahua, que han tenido que cerrar sus negocios. Entonces, ¿dónde está la producción? ¿Dónde está ese más Ecuador en el mundo? ¿Dónde está más mundo en el Ecuador? Porque si nos viene a hablar de que llegó H&M al Ecuador, o sea, ya hemos explicado algunas veces que esas son franquicias que llegan a manos de los mismos empresarios o grupos empresariales del Ecuador y que no necesariamente es inversión extranjera. Porque inversión extranjera, yo entiendo en mi modesto conocimiento económico, que la inversión extranjera es que venga una industria, se instale aquí, produzca aquí, dé trabajo aquí, y obviamente, pues, esa inversión que ponen estos empresarios extranjeros, pues, sea beneficiosa para el país porque se está pagando impuestos, se está dejando divisas aquí para nuestros empleados, para nuestros, en este caso, para nuestros funcionarios que están dentro de esa empresa, y ellos reactivarán la economía. Al menos, como digo, ese es mi modesto criterio económico. Pero yo no entiendo cómo es inversión extranjera que venga una marca, por ejemplo, de lencería, abrir dos locales, una en Quito, una en Guayaquil, que contrata 10 empleados, y que toda la plata se va afuera, porque como es una franquicia, hay que pagar los derechos de uso de esa marca. La verdad, no entiendo. Aparte de que, ¿quién puede acceder a ese tipo de productos? ¿Todo el pueblo? ¿O solamente un segmento? Esas son las cosas que no nos ha explicado el señor ministro Julio José Prado, quien está saliendo del gobierno, como digo, por motivos familiares. Al menos, esa ha sido la justificación que ha dado. Eso por un lado, estimados amigos, y nuevamente vamos a insistir en los candidatos de gobierno, especialmente el señor Villavicencio, que hoy tiene un ejército de trolls autodenominados leones, me imagino que es por León de Troya, porque son afectos a la mafia albanesa, porque tienen conexiones con el gran cuñado, y uno de sus figuras referenciales debe ser el señor Chérez, que fue asesinado a pocas cuadras de la casa de playa del señor Guillermo Lazo, porque el caso se llama León de Troya, entonces ellos quieren identificarse como leones, o yo les digo los leones. ¿Cómo es posible que el señor Villavicencio tenga seguridad pagada por el Estado? ¿Acaso los otros candidatos también lo tienen? ¿El señor Sonnel Horner tiene seguridad pagada por el Estado? ¿El señor Ian Topic tiene seguridad pagada por el Estado? ¿La señora Luisa González tiene seguridad pagada por el Estado? Parece que no. Al parecer el señor Villavicencio tiene seguridad porque supuestamente es testigo protegido de la Fiscalía en el caso León de Troya, al menos de eso han explicado ciertos trolls en las redes sociales, lo cual nos parece lo más descabellado, porque él no fue quien denunció. Al contrario, él se guardó la investigación para defender a su patrón, al señor Guillermo Lazo. Entonces, ¿cómo así tenemos que los ecuatorianos pagarle la seguridad al señor Villavicencio? Que debe tener seguridad, por supuesto, pero que le cueste de su bolsillo, pues. Asambleísta fue. Supuestamente renunció a tener asesores. Con ese dinero ahorrado era de que pague su propia seguridad. ¿O acaso también debemos distraer a 10 policías que podrían estar fácilmente combatiendo el crimen, tenerles solamente vigilando al señor Villavicencio y a su familia? Porque según él, atentaron contra su vida. Y un atentado que nunca ha quedado claro y que nunca ha quedado, no ha sido investigado. Entonces, sí creo yo que hay cosas que tomar en cuenta en esta pre-campaña electoral que debemos darnos cuenta quiénes están con el gobierno. A pesar de que digan de boca para afuera, yo ni le conozco al señor Lazo. Cuando él mismo en declaraciones dijo que Lazo le había dado la comisión de fiscalización, pues quería ayudarle en la cruzada contra la corrupción. Bueno, cruzada que no se cumplió porque, como digo, tuvo el caso León de Troya guardado en el escritorio, en su gaveta, por más de un año. Y cuando salió a la luz, recién ahí sacó los documentos y evidenciaron de que a donde primero fueron a poner estos documentos fue a la Embajada de los Estados Unidos. Así lo ha dicho la ex asambleísta y hoy futbolista Sofía Sánchez. Es increíble pensar de que esta campaña se sigue llenando de odio, se sigue llenando de vejámenes a quienes no piensan igual a cierto grupo elitista, a cierto grupo libertario, a cierto grupo que habla de que hay demasiado Estado y hay que seguir eliminando las instituciones estatales porque según ellos todo lo privado vale. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en estos dos años lo privado ha sido lo peor que le ha pasado al país. Solidaridad con la gente que ayer sufrió un atentado que puede haber sido un chiste de algún tipo sin escrúpulos de lanzar artefactos explosivos a la inauguración de la sede de la Revolución Ciudadana en Guaquizas que no ha tenido la repercusión de noticia en los grandes medios porque claro, es contra el partido a los que ellos quieren acabar. Entonces obviamente no lo van a decir, no lo van a tratar. Pero hay que decirlo claramente, en Guaquizas, en plena inauguración detonaron dos artefactos explosivos, dos camaretas, dos lo que sea que pueden hacer, dos tronadores, pero que hizo que la gente salga despavorida de ese lugar por todo lo que está pasando en este país. Que pudo haber heridos, sí, que pudo haber muertos, claro, aplastados, yo qué sé. El chiste le salió mal. Pero hay que solidarizarse con la gente que ayer tuvo que pasar por este bochornoso hecho. Ojalá y las cosas no escalen a más. Solamente eso pido. Que la gente se calme. Y que odiadoras de Twitter que andan fomentando el odio ya hagan caso a su mamá y se dediquen a trabajar en el CEO que ella tiene o como ella es, que se dedique a su empresa, que opine de política con argumentos, si quiere debatir, aquí está el espacio, pero que deje de fomentar el odio. Porque capaz que el odio se regresa. El odio es un boomerang que a veces no se puede controlar. Esto es al César lo que es el César. Regresamos ya luego de este corte con el doctor Juan Cárdenas y su tertulia de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!